Las pensiones más bajas del sistema de la seguridad social subirán este año con carácter retroactivo desde el 1 de enero entre un 1 y un 3% dependiendo del tipo y clase de pensión. El incremento de pensiones previsto va desde el 1 y el 3% en función del tipo de pensión y nivel. El número de beneficiarios se acerca a 6 millones de pensionistas. Un anuncio al que el resto de partidos políticos no han tardado en reaccionar. Desde Ciudadanos han señalado que esta subida se trata de política social. Yo creo que eso es justicia social y lo otro es política de pancarta y política de griterío pero que aporta poco para mejorar la vida de los españoles. Por su parte PSOE ha calificado esta subida como positiva pero insuficiente. Es positivo que las pensiones mínimas tengan un aumento. Es insuficiente porque no se corresponde con la demanda de millones de pensionistas en nuestro país. Una opinión que comparte con Podemos que considera esta medida poca para el clamor social existente. Nos vamos a alegrar de cualquier mejora por pequeña que sea que pueda echar un cable pero es una tomadura de pelo. En concreto según cálculos del gobierno las pensiones mínimas subirán este año un 3% lo que beneficiará a 2,4 millones de pensionistas. Mientras que las pensiones no contributivas también se incrementarán en un 3% medida de la que se beneficiarán 450.000. Además aquellas pensiones con una cuantía de hasta 700 euros subirán un 1,5% y las que lleguen hasta 860 euros un 1%.